A nivel nacional discutimos un salario mínimo nacional docente. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese acuerdo donde están los ministros de educación de todas las provincias, el ministro de educación nacional y los sindicatos nacionales docentes, se fija un piso salarial por el cual ningún docente del país puede estar por debajo. Y aparte después, en las paritarias provinciales se discute por sobre ese piso lo que pueda lograr cada sindicato. Por eso es un piso, de ahí para arriba. Pero no solo en lo salarial, por esto yo agregaba recién. Lo salarial es un punto, pero también hay cuestiones provinciales que a veces exceden a lo nacional, que las deben discutir en esas paritarias nacionales. Acá me hablaban los compañeros que en el caso de Jujuy está muy diferenciado el régimen de licencia entre los compañeros de la escuela media con los compañeros de la escuela primaria. Bueno, ahí hay un tema para discutir en la paritaria provincial. Y seguramente surgirán otros temas. Entonces, nosotros le exigimos a todos los ministros de educación que convoquen a las paritarias provinciales para discutir las problemáticas que hay provinciales. Que a veces exceden el tema salarial. Obviamente el tema salarial es un tema que siempre es candente, que siempre es urgente, obviamente. Más en un régimen de inflación alta como tenemos en la Argentina el día de hoy, para no quedar el salario docente desfasado y por debajo de la inflación. Nosotros pretendemos que el salario esté siempre por arriba de la inflación para no perder el adquisitivo. Pero los compañeros de cada provincia, los sindicatos de cada provincia tienen mucho para decir. Hay mucho construido en política pedagógica, hay mucho construido en propuestas de formación, hay mucho construido en distintos elementos y cuestiones que hacen al fortalecimiento de una política educativa. Bueno, hay que escuchar la voz de los sindicatos que representan a la docencia de cada lugar.